Hola, les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax. Es dueña de una casa de vacaciones que a veces se alquila a otros. Si es así, hay reglas para reportar sus ingresos y gastos de alquiler. Si usted alquila su casa de vacaciones por un corto tiempo, menos de 15 días al año, es posible que ni siquiera tenga que reportarla. Eso significa que generalmente si usted alquila su casa de vacaciones por dos semanas al año o menos, sus ingresos por alquiler están libres de impuestos y no tendrá que reportarlos en su declaración. Por otra parte, si usted alquila su casa por 15 días o más al año, los ingresos por alquiler que recibe son siempre imponibles. Eso significa que debe reportarlo en su declaración usando el anexo E. Las reglas para reclamar sus gastos son más complicadas, ya que entran en juego diferentes factores, como el número de días de alquiler de la casa, comparado con el tiempo en el que usted la usa. Todo esto afecta a las cantidades que usted puede deducir de sus impuestos, qué gastos puede reclamar y cómo los reporta. En Elite Accounting and Income Tax le podemos ayudar a calcular sus ingresos imponibles provenientes del alquiler de su casa, e informarle si cumple con los requisitos para detallar las deducciones en el anexo A, y así poder reclamar los intereses hipotecarios calificados, los impuestos sobre la propiedad que usted pague y las pérdidas por accidentes elegibles. Si necesita ayuda con su declaración de impuestos, no dude en visitar nuestra página web, www.eliteaccounting.com o llámenos al número 772-337-7442, agende su cita y con gusto le ayudaremos.